Ya cuadramos la víctima, te acompaño, como una entrevista. ¿Qué tal mi amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye hermanito, un favorzote, no me podrías regalar una entrevista rápida, es de volada. Digo, estoy haciendo entrevistas de los artistas urbanos callejeros. Va, me gusta, me gusta la idea. ¿Me avisas cuando ya? Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues el día de hoy nos encontramos con nuestro gran amigo... Marco Hernández, conocido como el artista de las calles. ¡Jale papá, el artista de las calles! Y eso, Marquitos, ¿cuánto tiempo llevas tocando la guitarra? Pues ya llevo cinco años tocando y dos aquí mismo en la calle. Cinco años tocando y dos ya. ¿Cómo empezó esto de que quiero tocar? Papá, si te dijera hermano y... Bueno, ¿qué pasó? Que le falta brillo. ¿Cómo que brillo? Sí, es que... Hermano, ¿qué crees que como la cámara está configurada con mi maquillaje? Ahorita creo que estás brillando mucho, ¿me dejarías echarte tantito maquillaje? Te digo, nada más es para que no te veas. O sea, no se ve. De hecho, nada más es para la cámara. Para el sobrano más guapo. Órale, va. Te retiras tanto los lentes y cierra los ojos hermanito, por favor. Es de volada. ¿Está bien? Ok, amigos. Ok, amigos, pues ya regresamos con el artista de las calles, mi hermano. Nos estabas contando cómo iniciaste en este bonito arte de cantar. Te digo que empezó aquí por la pandemia y porque la neta mi morra me dijo. Ah, no manches, hermano. ¿Cómo crees? De la ancha. Cuando empecé la pandemia, perdí mi trabajo, perdí todo. Entonces, pues ella se fue. Se fue por otro vato que la neta tenía la... No manches. Híjole, mi hermano. De verdad, pero pues, ¿qué importa, hermano? Al rato va a llegar una que te quiera tal y como eres y ahora ya está, eres cantante, brother. Sí, de hecho, ya me he parado a cantar en eventos. Soy cantautor, compositor, perteneciente. Hemos producido mis canciones. Ah, o sea, ya has producido canciones. Sí, soy cantautor, escritor. Eso, mi hermano. Eso es todo, ¿no? No, pues, nos da gusto. ¿Qué pasó? No manches. Es que también el chavo está trabajando. No, o sea, sí, pero, hermano, es que sigues brillando. ¿Sabes qué? Que se hace un poquito más para acá. Y nada más déjame te echo un poquito más de... Es un maquillaje nítido. Realmente nada más. Otra vez, hermano, retírate tantito. Cierra los ojos. Por favor, mi hermano, digo, es rápido, ¿eh? ¡Mierda! No, ahora sí ya te ves mejor. Te digo que es un maquillaje que no se ve. De hecho, bienvenidos, hermano. Ok, amigos, bueno, pues, nos encontramos con nuestro amigo, el artista de las calles. Él está ahorita cantando. ¿En dónde cantas? A ver, cuéntanos dónde te encuentra la gente. Ando en las calles, en Cotitlán, Cotitlán, la Ciudad de México, Coyotepec, Cuehuetoca. Ahí ando cantando. Cotitlán, en estas zonas de por aquí ando cantando. Este, me paro, no sé, como te digo, me paro en escenarios. ¿Qué estás, mi hermano? Oye, y si tuvieras que mandarle un mensaje sin grata si estuviera viendo este video, esa que te dejó, ¿qué le dirías? Mira hasta dónde he llegado. Oh, mi hermano, ya te agüitaste. Sí, ya, sí, más sin recordar los malos recuerdos. Mi hermano, por último, mándale tus redes sociales allá a la gente para que te busquen. Claro que sí, búsqueme en Facebook, YouTube, TikTok, como el artista, el artista de las calles. Te lo etiquetas, ¿no? ¿Este? Sí. Va, te lo voy a etiquetar, mi hermano. El artista, el artista de las calles. Ahí está, mi hermano. A ver, un pedacito, un pedacito, échate un pedacito de una. ¿Te da una rulo? A ver, a ver, va, va. Desde que te he conocido, mis días son más bonitos, brillantes y radiantes. Y eres tú. ¡Eso, mi hermano! ¿Eh? Sí, ya me voy, y viene mi comida. No manches. Sí, va. Va, mi hermano. Órale, cuídate, brother. Va. Con cuidado, carnal. Vale. Ese güey se fue maquillado. No.